a las 5 de la tarde por CRC89.1 Radio, a las 5 con Alberto Padilla. Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de a las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando, gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde La Señal y las instalaciones de CRC89.1 Radio en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto en el tiempo, en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes vías simultáneamente, por ejemplo, en Facebook Live, en la página de este programa, a las 5 con Alberto Padilla. Estamos disponibles en el canal de YouTube de este programa. Estamos en Podcast, en las principales más importantes plataformas para ello, como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras 5 importantes más. Aquí en Costa Rica este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde, se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC89.1 Radio. En esta ocasión me acompaña, tratando de controlados e incontrolables, el señor David Guerrero y la producción general de este programa, siempre poderosa, desde Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Hay que comenzar informándole que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas pasó, aprobó una resolución demandando el cese inmediato al fuego en Gaza durante este mes del Ramadán, así como también la inmediata liberación de los secuestrados israelíes que mantiene el grupo militar jamás. Hay que decir que Estados Unidos se abstuvo, así permitiendo que se aprobara esta resolución, permitiendo que saliera adelante y esta votación, esta aprobación por parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas subraya lo que es la mayor división entre Estados Unidos y su aliado principal, que es por supuesto Israel, porque sobre todo durante las últimas semanas, el presidente Joe Biden ha sido mucho más severo y mucho más crítico hacia Israel. Y es que el presidente de Estados Unidos ha estado recibiendo muchísima presión, tanto dentro de casa como desde afuera, sobre el impresionante cantidad, número de muertos civiles en la guerra de Gaza, así como la masiva desplazamiento o desplazamiento de la población de Gaza, todo el sufrimiento humano civil que está teniendo el pueblo de Gaza, y le está cayendo la presión directamente al presidente Joe Biden, de nuevo por ser el principal aliado de Israel. Así es que ya ha habido definitivamente una mayor división en ese sentido entre los dos aliados. Mencionarle que Estados Unidos y la Gran Bretaña impusieron sanciones en contra de lo que llamó una compañía china patrocinada por el Estado de China, así como a dos nacionales chinos, acusándolos de realizar una serie de ciberataques. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos presentó cargos criminales en contra de otras siete personas, todos también ciudadanos chinos. Los objetivos de estos organismos y personas incluyeron cuentas tanto de británicos como de americanos, como de europeos, gobierno, gobierno de estas tres partes, así como también parlamentarios de estas tres partes, y supuestamente tenían o presuntamente tenían la intención de comprometer a las instituciones gubernamentales y robar secretos de Estado, dicen las acusaciones dichas por un oficial de los Estados Unidos. Rusia presentó y levantó cargos en contra de cuatro hombres de acusados de haber realizado el ataque terrorista en Moscú, que mató a 137 personas este viernes por la noche. Estos hombres fueron identificados como ciudadanos de Tayikistán, y también el Estado Islámico se adjudicó la responsabilidad de esta masacre. Sin embargo, ya a pesar de esto, los oficiales de Rusia, incluido Vladimir Putin, ligaron al menos algo de la responsabilidad de este ataque a Ucrania. Ante esto, el presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky, llamó a los líderes rusos a Escoria por responsabilizar a Ucrania por este ataque terrorista. Mientras tanto, Francia elevó su alerta de terrorismo a su máximo nivel. No sé si vio usted las imágenes de estos cuatro acusados, pero vaya, los enseñaron, las autoridades rusas los enseñaron a las cámaras internacionales, a las cámaras del mundo, sin ningún empacho, todos visible, absoluta y completamente golpeados. Uno incluso está en silla de ruedas, están todos hinchados de la cara, con los ojos amoretonados, etc. No sé si usted vio las imágenes. ¿Y quién los golpeó? Obviamente, bueno, pues quien los presentó en la cámara. Pero sin ningún empacho, ni siquiera los maquillaron, nada, nada, así como así los pasaron. Pero totalmente vapuleados estos tipos responsables de estos ataques terroristas. Y bueno, una corte de apelaciones redujo el pago del bono que tiene que hacer el expresidente Donald Trump. Donald Trump, discúlpeme. Y así entonces le dieron permiso, le permitieron a Donald Trump pagar solamente 175 millones de dólares y le dieron otro plazo de 10 días para eso. Porque el bono original o el pago original que tenía que hacer Donald Trump era por 454 millones de dólares. Entonces, la semana pasada, Trump le dijo a la corte que simplemente no estaba encontrando quien le asegurara el bono por la cantidad total de 464. Le dije yo 454, entre el 464. Mire, es muy fácil. Entonces, él tiene que pagar a la corte 464 millones de dólares, que fue lo que le establecieron de multa. Pero entonces, Donald Trump no tiene que pagar directamente a la corte 464, pero va con una agencia de bonos y esa agencia de bonos expide un bono por 464 una vez que Donald Trump garantiza esos 464 millones de dólares. Y ya después Donald Trump le tiene que pagar a esa compañía de bonos, pero él tiene que mostrar una garantía. ¿Sí? Entonces, obviamente, nadie le daba el bono porque Donald Trump no podía entregar la garantía. ¿Sí? Y hay que decir que ese bono original de 464 millones se vencía este lunes. Este lunes. Y una vez vencido, si no presentaba el pago o el bono, los fiscales de Nueva York podían ir inmediatamente por bienes a confiscar a nombre de Donald Trump. ¿Sí? Pero mire, aquí lo más interesante de todo, primero que nada, le rebajaron la deuda o el pago, le rebajaron el pago, la deuda, de 464 hasta 175. O sea, tremenda. O sea, solamente va a tener que pagar una fracción de 464 hasta 175 millones de dólares. ¿Por qué? Porque no los tenía. No los conseguía. ¿Sí? Y claro, el gobierno, la fiscalía, prefiere llegar a un arreglo de descuento que ir a perseguir, identificar y confiscar activos. Esa no es la labor de la fiscalía. Le cuesta mucho dinero, le cuesta mucho recurso, le cuesta mucho tiempo, le cuesta muchas horas hombre. Entonces, prefiere negociar. ¿Qué fue lo que hizo? Pero aquí el tema subyacente, y discúlpeme, pero el tema subyacente es que supuestamente Donald Trump era billionaire. Era billionaire. One billion dollars son mil millones de dólares. Y supuestamente él es billionaire varias veces, según él decía. ¿Sí? Bueno, pues la multa no es de ni siquiera la mitad de un billion dollars. Es un poco menos que la mitad. Para todo lo que Donald Trump siempre ha asegurado, todo lo rico que es, no debió haber tenido problema en garantizar el pago de la mitad de one billion dollars. Y no solamente tuvo el problema para conseguir la mitad de one billion dollars, sino que tampoco pudo conseguir cuatrocientos millones de dólares, ni tampoco pudo conseguir trescientos millones de dólares, ni tampoco pudo conseguir doscientos millones de dólares. La fiscalía muy acomodativamente le preguntó, ok, ¿cuánto puedes conseguir y en cuánto tiempo ya para resolver esto y no estar peleándonos? Y él fue el que dijo, te puedo conseguir ciento setenta y cinco millones, pero necesito que me des diez días. Entonces, el punto que estoy tratando de hacer es que Donald Trump no vale lo que él dice que vale. No vale lo que él dice que vale. Y discúlpeme, una mentira más. Aunque esta yo creo que ya todo el mundo se la sabía, ¿no? Todo el mundo se la sabía. Entre más asegura Donald Trump una cosa, más mentira es. Y él siempre aseguró que él era multi-billionaire. Pues no, no es cierto, no tiene ni siquiera los mil, no tiene ni la mitad de los quinientos. ¿Sí? Y eso es importante. Eso es importante. Y hablando, por cierto, que es otro buen punto, me parece a mí, hablando de las ganas presuntas que asegura Donald Trump que tiene el gobierno y los fiscales de Nueva York de joderlo solamente porque es Donald Trump. Porque si la intención fuera, como él asegura, la de joderlo, se hubieran ido contra sus activos para joderlo. Se hubieran ido contra sus activos. Ah, no tienes en efectivo los cuatrocientos sesenta y cuatro millones de dólares, no te preocupes, aquí vamos y te intervenimos todo. Déjame ver tus casas, déjame ver tu casa, déjame ver tu departamento en la Torre de Trump Tower, déjame ver Mara Lago en Florida, déjame ver tus cuentas de banco, etcétera, etcétera, etcétera. Eso hubieran sido ganas de joderlo, eso hubieran sido ganas de joderlo. Y todo lo contrario, la fiscalía, que es el que lo está acusando y es el que lo está persiguiendo, se puso bastante acomodativo para alguien que lo quiere joder, preguntándole, ok, ¿cuánto me puedes pagar? O sea, tú tienes una multa impuesta por cuatrocientos sesenta y cuatro millones, tú me debes cuatrocientos sesenta y cuatro millones de dólares. Tú me los debes, pero me estás diciendo que no los tienes, ok, ¿cuánto tienes y cuánto dinero, cuánto tiempo necesitas para juntarnos? No, que ciento setenta y cinco nada más y diez días. Ok, dale, 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 así lo hacemos. Usted dígame si tiene algún peso los señalamientos que todo el tiempo está haciendo Donald Trump de que a él lo quieren joder simplemente por ser él. Así es que ahí lo tiene usted. Y discúlpeme, 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 si Donald Trump no estuviera mintiendo todo el tiempo innecesariamente porque no había ninguna necesidad acerca de todo el dinero que él tenía, que era una gran parte de su campaña, es una gran parte de su personalidad, es una gran parte de ser Donald Trump, estar hablando de todo el dinero que tiene. si él no estuviera hablando todo el tiempo de todo el dinero que tiene, la fiscalía no le hubiera puesto la multa que le puso. Le puso la multa que le puso porque se supone que Donald Trump tenía esa plata. Por eso le puso esa multa. Y bueno, ahí quedó al descubierto, no la tiene y muy probablemente nunca la tuvo. Y bueno, ahí lo tiene usted. Ahora, eso es inconsecuente, el punto es la mentira, el punto es la mentira, una mentira más. Y ahí está. Vamos a ver si al 10 días puede conseguir los 175 millones de dólares. Por cierto, otra cosa muy importante, Donald Trump mintió tan recientemente como el viernes y aquí lo estuvimos hablando. El viernes fue la última vez que el abogado Donald Trump le dijo a la corte no tenemos el dinero por favor denos más tiempo o rebajenos la cantidad. Fue el viernes. Ese mismo viernes el presidente Donald Trump a través de su cuenta de red social Truth Social desmintiendo a su propio abogado que estaba pidiendo de manera oficial en la corte que le hicieran una rebaja o que le aumentaran el tiempo para juntarlo, él dijo yo tengo en mi banco listos para pagar casi 500 millones de dólares. Eso fue lo que dijo Donald Trump. Yo tengo para pagar listos en mi cuenta de banco casi 500 millones de dólares. Eso fue lo que dijo. mentiras mentira una mentira así es que lo tiene usted bien decir que la Comisión Europea abrió una investigación para tratar de conocer si las gigantes tecnológicas estadounidenses Apple Alphabet y Meta están cumpliendo con la nueva recién estrenada ley digital de la Unión Europea. Esta investigación va a tratar de determinar si acaso la máquina buscadora Google que es de Alphabet tiene como de preferencias a los propios productos de la empresa así como también la manera en la que Meta está usando a los datos personales de sus usuarios. Apple también va a ser escudriñada luego de que presentó elementos para redireccionar a sus clientes hacia su tienda de aplicaciones. Se trata de la primera acción que la Unión Europea establece bajo la nueva ley digital de mercados la nueva ley de mercados digitales de la Unión Europea. Y mire aquí aquí hay un problema vamos a empezar aquí nada más con Facebook de Meta. ¿Sí? la Unión Europea va a investigar la manera en la que Meta utiliza los datos personales de sus usuarios de Facebook y de Instagram. Yo aquí aquí se lo hemos dicho mil veces aquí se lo hemos dicho mil veces la Unión Europea tiene un problema fundamental con el DNA de Meta. ¿Sí? A ver Meta literalmente Meta Facebook Instagram son plataformas de tráfico de información de sus usuarios. Eso es lo que son en la práctica es una plataforma de tráfico de información de sus usuarios. Información que el usuario mismo ofrece. No estoy diciendo que se roben la información porque no es que se la roben uno mismo se las ofrece. Pero una vez que Meta y Facebook tienen la información que nosotros les regalamos ellos la venden. Ellos la venden trafican con nuestra información eso es lo que hacen para vender anuncios. Eso es lo que hacen. Entonces la Unión Europea dice que eso está mal que eso es ilegal literalmente. La Unión Europea dice que el tráfico de información personal de los usuarios de Instagram y de Facebook es ilegal bajo la ley. Bueno pues entonces ya Facebook es ilegal punto es ilegal es ilegal Estados Unidos también tiene un problema con eso. pero el punto es entonces o sea por más que multen regañen conminen pidan y exijan a Meta cambiar sus prácticas no pueden cambiarlas. No puede pues es su manera de existir por eso existen por eso existen todo este tiempo metanavega a través de el Parlamento Europeo y a través del Capitolio de los Estados Unidos revistiendo y rebuscando lo que no es otra cosa más que tráfico de datos puntos acabó eso es lo que es eso es lo que es entonces por más que Max Zuckerberg diga y entre y diga y que están tomando medidas y que tienen elementos de seguridad y bla 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 lo único que está haciendo es una forma rebuscada de explicar que no están haciendo lo que están haciendo punto ya entonces y claro porque para Meta es un asunto existencial están atacando su propia existencia entonces por eso ellos van a tratar de decir y rebuscar y alargar y revestir y maquillar y adornar lo que es simple sencilla y llanamente tráfico de información punto sacado porque eso es de lo que se trata o sea Facebook no se creó para darle a usted un lugar en el cual reencontrarse y acercarse con su familia que vive lejos y sus amigos que hace tanto tiempo que no ve no lo que le está ofreciendo es una plataforma en la que usted se pueda pegar a preguntarle cosas a sus amigos y parientes que hace tiempo que no ve que ellos le contesten y en el proceso le están dando todos sus datos a Facebook y eso es lo que está haciendo Facebook y chupando todos esos datos chupando todos esos datos y eso es lo que se trata ¿para qué? para conocerlo mejor a usted para conocer mejor a todos los que ustedes interactúan y poder diseñar así anuncios publicitarios más dirigidos hacia usted que son los más caros que se pueden vender son los más caros que se pueden vender un anuncio exactamente dirigido de acuerdo a los gustos lugares cosas situaciones que usted ofrece gratuitamente en Instagram y en Facebook toda esa información la venden bien cara por eso es que es tan rentable por eso es que entonces por eso estas medidas que toman en este caso la Unión Europea y también Estados Unidos son amenazas existenciales literal amenazas existenciales especialmente para Meta porque Alphabet todavía se las puede arreglar Apple se las puede arreglar Google o Alphabet abusan de su posición dominante Apple abusa de su posición dominante pero nada más abusa pueden existir sin abusar Meta no puede existir sin el tráfico de los datos de sus usuarios no puede por eso es que le digo lo que le está pidiendo la Unión Europea Meta Meta no lo puede dar no puede no puede mejor dame un tiro en la cabeza no puede entonces es importante y es interesante seguir este proceso así es que lo tiene usted bueno decir que este día del lunes en Washington estuvo de visita oficial el nuevo presidente de Guatemala Bernardo Arevalo y estuvo visitando la Casa Blanca sin embargo fue recibido no tenemos mayor información de por qué quiero suponer que la razón la quiero suponer pero fue recibido en la Casa Blanca por la vicepresidenta Kamala Harris y no por la información que tengo no por el presidente Joe Biden ¿cuál es la razón? bueno primero que nada seguramente Joe Biden está en campaña y entonces no estaba en Washington seguramente pero aparte Kamala Harris cuando comenzó su gestión como vicepresidenta de los Estados Unidos ella fue encargada de las relaciones fue por encargo del presidente Joe Biden de las relaciones con los países del Triángulo Norte de Centroamérica es decir Guatemala El Salvador y Honduras ¿sí? hay que decir que la administración del nuevo presidente Arevalo de Guatemala está tratando de reestablecer la diplomacia internacional de su país y trabajar junto con el gobierno de los Estados Unidos para mejorar las condiciones en su país con la intención de que menos chapines deseen y busquen migrar hacia los Estados Unidos le decía yo que cuando llegó Kamala Harris y Joe Biden al gobierno de los Estados Unidos Harris fue comisionada a atacar y resolver las causas raíz o la raíz de las causas de la migración de los países del Triángulo Norte sin embargo hay que decir que a partir de entonces y desde que Joe Biden es el presidente de Estados Unidos el número de cruces de inmigrantes indocumentados desde México hacia Estados Unidos ha explotado como se lo hemos dicho aquí a niveles récord y por tanto eso le ha caído en una lluvia de críticas a Kamala Harris a la vicepresidenta de los Estados Unidos quien pues es la responsable de esa cartera ahora también ya al al secretario de Mallorcas que es el secretario de Seguridad Nacional sin embargo también hay que decir una cosa y esto es muy importante en esta ola que se ha dado de inmigración en la frontera de México hacia Estados Unidos los inmigrantes de los países del Triángulo Norte de Centroamérica han estado bajando al estar subiendo y explotando la cantidad de inmigrantes indocumentados los del Triángulo Norte han estado bajando en números totales y también en números relativos ¿sí? hay que decir que en diciembre pasado la policía de la frontera de los Estados Unidos interceptó a 60 mil migrantes de estos tres países esto fue en diciembre sin embargo de cualquier otra parte fueron 190 mil de cualquier otra parte ¿sí? y por tanto entonces la naturaleza de la crisis en la frontera sur de Estados Unidos ha estado cambiando lo cual hace mucho más difícil al gobierno de Estados Unidos defender sus políticas ¿sí? pero ya hoy en día especialmente hoy en día un fuerte componente de la inmigración indocumentada en la frontera de México con Estados Unidos son de venezolanos de haitianos de cubanos y de africanos también y ya no tanto de Centroamérica y eso es importante es importante establecerlo así es que bueno ahí lo tiene usted vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista a las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio ok ya te has reído con nosotros has aprendido con nosotros y nos hemos conocido más pero es hora de ponernos serios el mejor momento para invertir fue hace 10 años y el segundo mejor momento para hacerlo es hoy entra a transcomer.com convertite en un inversionista y transforma tu destino transcomer puesto de bolsa de comercio construyamos juntos su futuro somos expertos en eso están cansados de limpiar tanto el piso de su casa no sufran más cambien esta cerámica con porcelanatos pulidos antibacteriales y súper fáciles de limpiar en Porcerámica número uno en Porcelanatos seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla muchísimas gracias por continuar con nosotros bueno este lunes se informó pues lo que era una muerte anunciada francamente y es que el director ejecutivo el presidente de la armadora de aviones estadounidense Boeing David Calhoun se renunciará a su puesto hacia finales de este año como parte de lo que será también una reforma a toda la plana ejecutiva de esta productora de aviones estadounidense que por un tiempo fue la empresa exportadora más grande de los Estados Unidos o la principal exportadora de Estados Unidos como usted sabe está en problema de empresa Boeing está metida en tremendos problemas sobre todo recientemente a partir de enero cuando el 6 de ese mes una puerta para todo fin práctico era una puerta de uno de estos aviones nuevos 737 900 Max se salió volando salió volando sí durante el vuelo afortunadamente no pasó a mayores pero esto viene después de que se estrellaran dos aviones 737 800 Max un par de años antes pero esto es importante porque los verdaderos problemas con Boeing en cuanto a relaciones públicas y de seguridad empezaron con este desastre de estos dos aviones que se vinieron abajo hace algunos años exhibiendo grandes problemas en la producción de estos aviones y de toda Boeing entonces le costó el puesto al entonces presidente de la Boeing por estos problemas traen a David Calhoun con el objetivo exprofeso de arreglar los problemas en la producción de Boeing y donde que varios años después resulta que se le vuela esta puerta al avión por un defecto de producción por un defecto de producción ¿sí? entonces si a un avión nuevo un avión nuevo que es un avión por cierto que es el 737 que en su estructura sobre todo en el fuselaje en lo que es el tubo presurizado de ese avión ese avión ese tubo presurizado Boeing lleva 50 años haciéndolo ya ha hecho miles de ellos con toda la experiencia ¿sí? entonces que se te vuele una puerta en puerto en pleno vuelo de un avión que estaba nuevo que estaba nuevo y que se vuele la puerta y era un avión que acaba de salir de la producción de la Boeing es que tienes un gran problema en la producción no es que el diseño esté malo no es que el diseño no esté probado o probado no es que lo dejaste salir defectuoso el avión es un avión perfectamente bueno y que antes hacías muy bien y que hoy no estás pudiendo hacer bien entonces tienes un problema de producción entonces trajeron a este David Calhoun a arreglar ese problema de producción y resulta que no arregló nada y ahora se va y a lo que a mí me respecta obviamente ha incurrido muchísimas críticas Boeing y David Calhoun a mí me parece que se está tardando demasiado Boeing primero se está tardando demasiado en despedirlo y le está dando demasiado chance para que se vaya hasta fin de año cuando los problemas de Boeing son extra contra archa premiantes como para permitirle a él que tiene evidentemente manejando a la empresa con un pésimo control de calidad que se queda hasta ahí siempre eso es lo que pienso yo pero yo no soy experto vamos a hablar con alguien que sí es experto en estos temas de observar detenidamente a la Boeing él es un periodista en estos temas Nicolás Zorro él es director de comunicación de el marketplace de aviación privada FLAPS además él escribe para varios medios de comunicación especializados en España y República Dominicana sobre temas de la industria aérea Nicolás te agradezco muchísimo que esté charlando con nosotros hoy hola Alberto muchas gracias a ti por esta invitación te parece a ti que se está tardando a mí me parece un escándalo que digan que se va de aquí hasta fin de año exactamente es un escándalo que viene no solo ahorita no solo este año sino que viene de hace 5 años aproximadamente con los accidentes que tú mencionabas en Indonesia y en Etiopía desde ese momento Boeing como fabricante y con la reputación que llevaba esta compañía estadounidense se ha venido en pique hacia abajo y muy bien lo que tú dices muchas personas venían presionando dentro de los círculos de Boeing como también círculos externos incluso desde el gobierno de Estados Unidos por cambios contundentes en Boeing y en cómo se está llevando a cabo el proceso de manufactura de estos aviones hoy está la noticia de Carlton esperemos a ver qué más noticias tiene Boeing y esa reestructuración que está buscando es mejorar esa reputación dañada claro ahora cuál es el origen del problema en qué momento Boeing que lleva décadas y décadas haciendo aviones que fue durante décadas y décadas la principal productora de aviones comerciales que durante décadas y décadas no tuvo ningún problema y mucho menos con el 737 y de pronto dejó todo eso en qué momento cuál fue la decisión que dijo Boeing vamos a ser la peor productora de aviones comerciales del mundo si exactamente es una pregunta que muchos analistas han estado buscando y que incluso el Congreso de Estados Unidos ha entrado a debatir sobre estos temas de Boeing y en algunos momentos algunos congresistas llegaron a la conclusión que los problemas de Boeing se veía por la presión comercial que estaba generando nuevos fabricantes y nuevos actores fuertes en la industria y que le estaban arrebatando a Boeing esos clientes hablando concretamente de Airbus la compañía europea y la fuerza que ha tomado Airbus entonces desde ese momento empiezan a surgir problemas de Boeing no solo en 2020 cuando ocurrieron estos accidentes sino estos últimos cuatro años han sido reputacionalmente un desastre para Boeing con muchas crisis y que esa es la pregunta que queda en el aire ¿qué es lo que está pasando en la compañía que ya no se fabrican esos aviones legendarios como tú decías muy bien el 7400 en su momento o el 737 en sus mejores años? claro ahora pregunta todo esto empezó con el desarrollo o cuando presentaron al 737 Max que se cayeron estos dos hace cuatro o cinco años como tú bien dijiste en África y en el sudeste asiático causando la muerte de cientos de personas y que se le atribuye este accidente a un defecto de software pero finalmente fue un defecto del avión fue un defecto del avión el avión estaba malo en su software pero de todos modos era una cosa responsabilidad del avión nadie dentro de Boeing fue a la cárcel por esto ¿cierto? fíjate que en ese momento se abrieron muchos procesos judiciales en Estados Unidos hubo muchas demandas no solo de las víctimas pero también los mismos accionistas de la empresa han realizado algunas algunas demandas y si hubo personas que si tuvieron una condena no directivos de Boeing no personas visibles de Boeing sino algunos directores de proyecto y algunos pilotos que que trabajaban en estos proyectos y que tenían un rol importante esos procesos no son tan conocidos realmente realmente si te soy sincero la noticia de cuando estos estos procesos se abrieron y salieron con estos resultados de judicializar a algunas personas se mantuvieron y al momento digamos que esto no ha sonado mucho en los medios pues sin embargo la cabeza visible de Boeing eran las que se mantenían presentes y continúan realizando su labor hoy con esta con esta salida de Calhoun ya empezamos a ver para algunos lo que sería un poco de orden de limpiar un poco la casa y empezar a reestructurar nuevamente claro pero fíjate a mí en lo personal no me queda claro que Boeing está entendiendo de lo que se trata es decir me parece a mí que Boeing no entiende que no entiende y te explico por qué a ver si tú estás de acuerdo conmigo y a mí me llamó muchísimo la atención bueno primero que nada los señalamientos de los cuales hemos estado hablando aquí tú y yo vienen de parte de empleados de décadas de la Boeing donde ellos han dicho es la nueva administración son los nuevos administradores que han llegado que han cambiado el foco de la empresa hacia la rentabilidad y no se fijan tanto en la calidad de los procesos etcétera entonces ese tipo de señalamientos son los que la prensa ha estado recogiendo y es hacia donde nos hemos estado centrando si es que eso es cierto que pareciera que tiene razonamiento pero si es que eso es cierto a mí me parece que entonces bueno entonces Boeing corre al director pasado y ahora está corriendo a este pero Boeing corre al director pasado pero ahora que le pasó esto al 737 que se le voló la puerta la primera respuesta que tuvo Boeing fue despedir al director del programa del 737 que era un hombre que llevaba en la empresa treinta y tantos años ¿sí? entonces yo aquí en el programa lo comenté yo dije a ver permíteme tantito si un ejecutivo un empleado de una empresa lleva treinta y tantos años trabajando en la empresa sin problema tan sin problema que lo pusieron de director de programa del 737 encargado del 737 y que lleva varios años en ese puesto y de pronto lo corren ¿quién es el problema? ¿el director del programa o que le cambiaron los esquemas a la empresa? a mí me pareciera más bien que le cambiaron o sea me parece que están corriendo a la gente a la buena no están corriendo al origen del problema me parece a mí pues lo que tú dices es cierto yo iría un poquito más allá y diría que es un poco la cultura organizacional de Boeing de hecho no sé si tú conozcas y tus oyentes conozcan un documental que salió hace unos años y hablaban concretamente de esta crisis reputacional en Boeing y hablaban de esos desperfectos en los procesos y en las cadenas de producción y ahí voy nuevamente a lo que decía el Congreso de Estados Unidos una cultura del silencio sobre estos problemas que venían pasando y que por la cultura organizacional la presión de las directivas las presiones externas macroeconómicas incluso el impacto de la pandemia pues se mantenían en silencio porque el momento era producir los aviones venderlos y quitarle terreno a Airbus o tratar de recuperar ese terreno perdido de Airbus y esa cultura organizacional fue tal vez la causante de este problema y de esta compañía que como tú decías muy bien ya no fabrica aviones nuevos pues los incidentes siguen pasando a pesar de todas las veces que ellos han dicho que se han puesto los ojos en la mira a pesar que la misma FAA de Estados Unidos ha estado pendiente con auditorías totalmente estrictas donde les ha retrasado incluso muchas veces las cadenas de producción y las entregas de sus aeronaves por fallos que ellos encontraban pero siguen ocurriendo estos problemas entonces yo diría que más allá de eso el problema se centra un poco en la cultura organizacional que arreglarla es complicado no es algo de la noche a la mañana ni va a ocurrir en los primeros meses de la nueva administración de Boeing eso va a tomar tiempo claro ahora una de las críticas que se les ha señalado a Boeing como raíz de este problema es la decisión que tomó de tercerizar la manufactura misma del propio avión del 737 de tal manera que lo que es el fuselaje lo hace otra firma otra firma en otra parte y ya le manda el fuselaje a la Boeing en Seattle y ahí en Seattle la Boeing arma el avión completo pregunta esto es muy diferente a lo que hace Airbus Airbus no hace nada parecido a esto todas las compañías y todas las grandes constructoras de aeronaves tienen servicios tercerizados todas de hecho en Estados Unidos hubo varios retrasos no solo con Boeing sino con algunas empresas un poco más pequeñas porque estas cadenas de producción se venían retrasando un poco a causa de problemas de la pandemia de liquidez etcétera entonces es algo relativamente común en la industria incluso el componente más importante de un avión para muchos será el motor el motor no lo fabrica ni Boeing ni Alba ellos tienen su proveedor que puede ser GE Rolls Royce pero es un ejemplo muy claro de lo que me decías y es un comportamiento normal en la industria eso es tercerizar algunos servicios ahora el problema es hacerle control a estas empresas que tú estás tercerizando y ver si ellos están cumpliendo con todas las normativas o si los defectos de fábrica están ocurriendo en tu fábrica en el caso de Boeing ahí es donde tocaría centrar la atención para encontrar estos detalles entiendo ahora otro otro punto algo que se ha estado señalando es y quiero que comentes al respecto te pido es el hecho de que básicamente en este momento Boeing está dejando de producir aviones nuevos tratando de controlar y reformar sus líneas de producción y todos los analistas están diciendo esta falta de entrega que está haciendo o de fabricación que está haciendo Boeing de aviones nuevos va a causar muchísimos problemas en la industria de la aviación comercial ¿es esto cierto? pues lo primero no es que Boeing esté dejando de fabricar nuevos aviones sino que está dejando de fabricar tal vez nuevos modelos tal vez eso es lo que se ha demorado un poco e incluso parte de estos controles de la FAA del Congreso de Estados Unidos han dañado un poco los planes de Boeing para fabricar estos aviones no sé si me estás oyendo Alberto sí 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 por supuesto me había caído un poquito la señal entonces te decía no es que se se hayan dejado fabricar sino estos nuevos modelos se han mantenido en stand-by o se han retrasado un poco incluso hace unas semanas The Airways de Tailandia anunció un pedido de 45 nuevos aviones a Boeing con una opción de compra a 80 entonces eso quiere decir que Boeing sigue haciendo aviones pero no produce nuevos modelos ese es el primer punto y el segundo punto que me preguntabas yo no creo que eso afecte a la industria aérea la industria aérea tiene muchos actores los dos gigantes tal vez uno Boeing el otro Airbus pero están más actores en el caso de Latinoamérica tenemos a Embraer desde Brasil que está haciendo aeronaves de mediano alcance en Europa hay más fabricantes en Estados Unidos tenemos a Cessna en Canadá Bombardier entonces son fabricantes que tal vez no tienen los alcances y el tamaño de Boeing pero si tienen capacidad para fabricar aeronaves que es lo que va a afectar tal vez el bolsillo de Boeing porque Airbus se puede llevar los pedidos incluso esta semana en estos últimos días salió una nueva noticia de unos pedidos que realizó Japan Airlines y Corea Air y parece que estos pedidos van a ser a Airbus quitándole el control que Boeing tenía sobre estos clientes entonces eso es lo que va a pasar Airbus toma algunos clientes de Boeing y sigue produciendo sus aeronaves Claro ahora pregunta ¿es cierto que estos problemas le han causado mucha pérdida de mercado y ha hecho que gane mucho más y que avance mucho más el mercado Airbus sobre Boeing ¿es cierto? Ellos siempre vienen peleando digamos por la carrera de ser cuál es el que vende más aeronaves eminente claramente Airbus le ha tomado camino a Boeing se ha llevado a algunos clientes y se ha generado digamos unos problemas de bolsillo importante para Boeing sobre todo en las acciones de Boeing han subido y han bajado de un momento a otro por crisis que han salido pues la acción se ha visto muy impactada por este tema y el ganador acá como te digo viene siendo Airbus que Airbus también ha tenido algunos problemas de calidad pero no ha tenido estos accidentes ni estos incidentes de hoy últimamente por lo que la reputación en la industria se la está llevando hoy por hoy los europeos de Airbus claro la reputación sí pregunta porque también el nuevo 787 tuvo algunos problemas de producción que lo tuvieron que dejar de producir para corregirlos y etcétera el 737 pues tuvo este problema que software se estrellaron dos y luego este que se le voló la puerta pregunta una vez corregidos estos problemas los clientes las aerolíneas que están volando los 737 Max y los 787 están felices con sus aviones yo creo que no están felices no tanto por por tal vez la calidad de sus aviones pues digamos que estos accidentes estadísticamente son muy bajos de todas maneras con respecto a la cantidad de aviones que están volando estos modelos yo creo que ellos no están felices es por las consecuencias que estos accidentes han traído en sus operaciones te pongo el ejemplo hace unos meses con el tema de Alaska esta compuerta que se salió en pleno vuelo la FWA emitió un comunicado y donde obligaba a todas las aerolíneas que tienen este avión dejarse en tierra mientras se hacían unas verificaciones esto causa problemas grandísimos en la operación Copa Airlines se vio supremamente afectado porque todos estos aviones los tuvo que dejar en tierra y Copa es una aerolínea que opera netamente con Boeing 737 Aeroméxico también Aeroméxico también se ve muy afectado por eso entonces claramente no están felices estas aerolíneas estos clientes con estos problemas que están saliendo de un Boeing y sobre todo con esas trabas que le están poniendo las autoridades que en cualquier momento pueden nuevamente retrasar la producción puede salir un nuevo detalle y nuevamente obligar una revisión a todas las aeronaves en operación entonces por este lado seguramente las aerolíneas no estarían contentas de acuerdo pero por lo demás son muy buenos aviones claro es decir estadísticamente la aviación es la industria más segura que hay eso sí no hay la menor duda no hay ni siquiera estudios que muestren algo distinto los aviones Boeing yo considero que son buenos pero no son los mejores ¿por qué? por todos estos problemas que tú decías y sobre todo la confiabilidad genera problemas no solo para los pilotos al momento que están operando estos aviones y volándolos sino para también a las mismas aerolíneas en cualquier momento como te decía anteriormente puede salir una armada directriz y todos sus aviones entierra y cancele vuelos porque no hay de otro ¿quieres decir entonces que los aviones en general de Airbus son mejores? es muy difícil decir si son mejores o peores porque son opiniones personales en lo personal yo me baso en las últimas noticias en las estadísticas y los aviones de Airbus en los últimos digamos cinco años han salido mucho más confiables que los de Boeing eso sí no hay la menor duda claro solamente por cierto que no se le dio muchísima publicidad acá cuando menos en este lado del charco pero el avión de cabina ancha de Airbus el A350 tuvo un problema con la calidad con un operador del Medio Oriente un problema importante ¿cierto? sí, sí, sí y son problemas que han ocurrido como te decía al comienzo de la entrevista que Airbus también ha tenido sus inconvenientes incluso ha tenido problemas con la pintura de los fuselajes y con los fuselajes en sí también ha tenido esos inconvenientes pero no al nivel de los que ha tenido hoy por ejemplo el desprendimiento de una compuerta en pleno vuelo y que después la investigación arroje que el problema fue que faltaban unos pernos de seguridad que se los debieron haber puesto en la fábrica y no lo hicieron pues son obviamente estamos viendo problemas mayúsculas contra algunos problemas un poco menores sí, claro claramente Boeing tiene un problema en la línea de producción clarísimamente un problema de calidad cuando ese avión salió de la fábrica salió con un certificado de que iba completamente armado ajustado checado y revisado en control de calidad y no estaba el avión en ninguna de esas exactamente exactamente y eso genera problemas también en las aerolíneas como te decía por ejemplo recordando United United lleva unas semanas con unos incidentes importantes con sus aviones Boeing tanto que han obligado a que el mismo CEO de United haya dicho tranquilos clientes tranquilos inversionistas que estamos haciendo reestructuración en materia de seguridad nuevas capacitaciones para ver qué es lo que está pasando y para solucionar estos problemas que han venido ocurriendo cierto también eso también bueno pues Nicolás Zorro periodista especializado en temas de la industria aérea director de comunicaciones del marketplace de aviación privada FLAPS te agradezco muchísimo que hayas charlado con nosotros esta tarde no a ti muchísimas gracias por tu invitación y que bueno estar estar con ustedes esta tarde muchas gracias hasta la próxima bueno eso es todo lo que tenemos por esta emisión de a las 5 con su servidor Alberto Padilla muchísimas gracias por habernos acompañado espero que termine su día en buena nota en buen tono y nosotros nos reencontramos en 23, 23 horas que la pasen muy bien concluye a las 5